Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales, hoy te hablaremos de si los perros pueden detectar personas contagiadas de coronavirus, ¿Cómo lo hacen? Recuerda que para ampliar este tema puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Ahora si comencemos. El olfato que poseen los perros es inigualable, resultan ampliamente utilizados en la detección de drogas en aeropuertos y en la búsqueda de personas desaparecidas. Su olfato es tan eficaz que estudios recién indican que pueden detectar personas contagiadas de coronavirus. Hasta un 40% del cerebro de los perros está destinado a procesar lo que olfatean. Son entrenados en la detección de diversas sustancias y en diferentes espacios, facilitando la circulación sin mayores restricciones para el público. Con la pandemia del COVID-19, la comunidad científica está concentrada en la búsqueda de la rápida detención de las personas contagiadas. Además de las pruebas PCR y del test de antígenos, recientemente se han realizado estudios con perros rastreadores. Estos estudios pretenden demostrar que el perro puede detectar la presencia del virus en personas contagiadas. ¿Cómo los perros logran detectar personas contagiadas de coronavirus? Los científicos pretenden demostrar que el olfato de estos perros pueden detectar hasta 5 días antes de que la persona desarrolle síntomas. La teoría expresa que se acercan al 100% de efectividad con la detección del virus. El entrenamiento consiste en mostrarles muestras de sudor de personas que pueden estar contaminadas con el virus. Con sus millones de receptores olfativos, son capaces de detectar una mezcla compleja de muestras de algunos compuestos específicos. El entrenamiento especial recibido por estos perros los hace diferenciar esas mínimas alteraciones en las sustancias, permitiendo detectar a personas contagiadas. ¿Cuál es el entrenamiento para detectar personas contagiadas de coronavirus? Existen diferentes respetos, pero la mayoría de los casos está basado en la estrategia de recompensa y la omisión. Es el mismo entrenamiento que se viene realizando cuando son entrenados para detectar drogas o sustancias ilícitas. Resulta efectivo en la detección de la enfermedad en las personas asintomáticas. Estos perros por lo general tienen una base de este entrenamiento. Solo deben aprender a reconocer este virus en particular. No se trata de que el virus tenga un olor específico. Se detecta la reacción del organismo ante el agente infeccioso. El contagio del COVID-19 genera reacciones metabólicas que se concentran en los órganos asociados a la producción del sudor. Estos compuestos pueden ser detectados por los perros entrenados con anticipación a la aparición de los primeros síntomas. Para entrenarlos, colocan muestras de saliva en individuos con el virus, junto con la comida u objetos con los que entrenan. Posteriormente, le retiran la comida o el objeto y solo dejan la muestra con la prueba positiva. Para continuar, les alternan esas muestras con otras sin el virus. Si el perro logra reconocer la muestra con el virus, recibe un premio. La efectividad del proceso va a depender en gran medida del entrenamiento recibido. En todo caso, tarda un promedio de 4 meses en entrenar de manera adecuada a estos perros. Es necesario acotar que no existe posibilidad de contagio por parte de los perros entrenados. Las muestras utilizadas están debidamente cubiertas para evitar el contacto con el animal. Frente a lo expuesto, destaca la labor de los científicos en la búsqueda de la detección temprana del virus COVID-19. Aunque son hipótesis todavía sin comprobar, los resultados preliminares resultan exitosos. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a conocer si los perros pueden detectar personas contagiadas del coronavirus. Recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario. Suscríbete al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Gracias!